No hay problema. No hay problema. Sin teoría vamos a hacer que antes. No. La teoría la vamos a hacer y nada problema. A ver. Ejercicio número 1. Ejercicio número 1 aparece así. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es esto? Dice de la figura calcular X que aparece aquí. ¿Cómo es esto? Vértice B. Vértice C. ¿No? Pero aquí aparece el punto P. Aquí aparece el punto Q. ¿Y qué te parece si este punto es el punto D? Claro. Muy bien. Ahí está. ¿No? Ahora, el problema nos indica que el segmento AB tiene la misma longitud que el segmento BC. Mira, el segmento BC y el segmento AB tienen la misma longitud. Eso lo dice, ¿no? AB tiene la misma longitud que el segmento BC. O sea, si el segmento AB midiese A unidades, el segmento BC también es la que me diga A unidades. Ajá. Y por último, nos dicen que BQ, B, perdón, B, perdón, B, el segmento PB, tiene la misma longitud que el segmento B. O sea, si él mide B unidades, él mide B unidades. ¿No? Ahí está. Muy bien. Muy bien. Con esos datos, el problema que nos pide ya, nos pide y calculemos el valor que tomaría X. El valor que tomaría X. Bueno, entonces, debo de decirles que para resolver este problema necesitamos de dos cositas importantes. En primer lugar, necesitamos identificar al triángulo isósceles. ¿Ah? ¿Qué cosa es un triángulo isósceles? A ver, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ir a recordar al triángulo isósceles. Triángulo isósceles. Mira, un triángulo es isósceles cuando cumple dos condiciones. ¿Sí? ¿Cuáles son estas dos condiciones? La primera condición es que debe tener dos lados de igual medida. Dos lados de igual longitud. ¿Ah? Dos lados congruentes, se dice. Ya, dos lados congruentes. ¿Cuáles son, profesor? Bueno, ellos dos. Ellos dos deben tener la misma longitud, la misma medida. Deben ser lados congruentes. O sea, si él midece A unidades, él tendría que medir A unidades. Y eso está pasando aquí, en esta figura, ¿o no? Claro, con el triángulo ABC. Entonces, lo primero que puedo decir es que el triángulo ABC, lo primero que puedo reconocer es que el triángulo ABC, ¿qué cosa es? El triángulo ABC, ¿qué cosa es? Lo acabo de decir, es un triángulo isósceles. Isósceles. ¿Cómo reconocemos que es un triángulo isósceles? Porque tiene dos lados de igual medida. ¿No? Porque tiene dos lados de igual medida, es isósceles. Ajá. Pero el isósceles siempre cumple dos condiciones. Tener dos lados de igual medida, pero además, debe tener dos ángulos de igual medida. La medida de este ángulo, debe ser igual a la medida de este ángulo. ¿Sabe por qué? Porque al lado de igual medida, se oponen ángulos de igual medida. En todo triángulo isósceles. Y si él, por ejemplo, mide alfa, él también tendrá que medir alfa. Mmm, ya, ya, ya. Y el triángulo de ese isósceles, ¿no? Sí. Entonces, pregunto. ¿Qué pasa con la medida en A? La medida del ángulo A y la medida del ángulo C. Las medidas son iguales. Entonces, la medida del ángulo A tiene que ser, debe ser igual a la medida del ángulo C. ¿Y qué te parece si suponemos que cada uno debería un mide alfa? ¿Qué te parece? ¿Puede ser o no? Claro, por isósceles, entonces. Él va a medir alfa y él va a medir alfa, por isósceles. Pero, ojo, ojo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí con el triángulo llamado P-B-Q? Ah, el triángulo llamado P-B-Q. También lo reconocemos, el triángulo P-B-Q. Lo podríamos reconocer y decir que es, ¿qué cosa tiene? ¿Tiene el P-B-Q? ¿Qué cosa tiene? Dos lados de igual medida. Ah, entonces es isósceles. Es isósceles. Pero, lo vengo diciendo, ¿no? El isósceles siempre cumple dos condiciones. Dos lados de igual medida y dos ángulos de igual medida. Él ya tiene los dos lados de igual medida. Debo identificar que debe tener dos ángulos de igual medida. ¿Cuál es el que aparece aquí? ¿Verdad? Y el que aparece aquí. Entonces, si él mide beta, por ejemplo, él tendrá que medir beta también. Condiciones del triángulo isósceles. Entonces, podemos afirmar que la medida del ángulo P, la medida en el vértice P y la medida del ángulo en Q son igualitas. Y estamos suponiendo que mide beta cada uno. No hemos hecho más. Hasta ahí. Estoy detrás de la camarita para leer tus comentarios. No sé. De repente me escribes o de repente prendes tu micrófono. Aunque creo que no les permiten prender el micrófono. Bueno, no sé realmente. Todo claro, dice Ricardo. Yamila, todo claro. Manuel, todo claro. Ok, ok. Ok, chicos. Si hasta ahí todo está claro, perfecto. Manuel, que está claro. Soy Anely, que todo está bien. Ok, hasta ahí. Suficiente los comentarios. Suficiente, Sofía. Profe, hasta ahora todo claro. Gracias. Milene, todo claro. Nayeli, todo bien. Ok, hasta ahí los comentarios, chicos. Gracias. Me voy a la pizarra para terminar el problema. ¿Sí? Y bueno, entonces, tenemos esa teoría de isósceles. Es muy importante este triángulo. Se trabaja muchísimo, ¿no? Y buen problemita que lo han puesto como número uno, porque nos ayuda a comprender el isósceles. ¿Sí? Buen problemita, porque nos ayuda a comprender el isósceles. Pero, además, les tengo que informar. Les tengo que informar que hay una propiedad. Justamente se llama la propiedad del ángulo exterior. A ver. Propiedad del ángulo exterior. Aquí lo vamos a apuntar. Propiedad del ángulo exterior. Sí. Y vamos a decirlo. Ángulo exterior. ¿Cómo calculamos un ángulo exterior? Mira. Si nosotros tuviésemos un triángulo. Ya tenemos un triángulo cualquiera. Y aquí podríamos visualizar las medidas de los ángulos externos. Primera medida. Primer externo. X. Segundo externo. Segunda medida. Y. Y tercera medida. Z. Son las medidas de los tres externos que todo triángulo posee. Pero, además, vamos a considerar aquí, mira. Alfa, como la medida de un interno. Beta, la medida del segundo interno. Y teta, la medida del tercer interno. Bueno. ¿Qué pasa cuando yo quiero calcular X? Ah. Cuando quiero calcular el externo, digo, el adyacente no lo considero. El adyacente, que está pasadito, no lo considero. Sino los otros dos. Interno lo sumo y me da la fuerza. O sea, X es igual a beta más teta. Propiedad del ángulo exterior, Z. Se le llama, ¿no? Cuando queremos sí, decimos, el adyacente no. Sino los otros dos lo sumo y me da la fuerza. Esto sería alfa más teta. Muy bien. Y el último, zeta. ¿Cómo hago para encontrar zeta? El que está pasadito, no. Sino los otros dos lo sumo y me da la fuerza. Alfa más teta. Esa es la propiedad del ángulo exterior. Y justamente la quiero aplicar aquí. La debemos aplicar aquí. Fíjate. Decimos, interior, interior, y el, ¿qué cosa sería? El exterior. ¿Verdad? Una vez más. Para el triángulo llamado PBQ, interior, interior, y él sería el exterior. La suma es todo esto. Claro. ¿No? Y ahora trabajamos a ver dónde. En todo el triángulo ABC. Y decimos, ¿qué pasa en el triángulo ABC? En el triángulo, en el triángulo ABC. Utilizamos esa propiedad que la suma de las medidas de los ángulos internos siempre nos da 180, ¿no? Primero interno alfa, segundo interno alfa. Y ya van sumando dos alfa. Más el tercer interno, dos beta. Esa suma nos da 180. ¿No? Un alfa, dos alfa, más dos beta, 180. Y simplificamos, sacamos mitad a la ecuación. Al sacar la mitad, nos queda aquí alfa, mira, alfa, más beta. mitad de dos alfa, mitad de dos beta, beta. Y mitad de 180 es 90. Nos queda aquí alfa y beta suman 90. Alfa y beta suman 90, ¿no? Pero por ángulo exterior, previamente, identificamos que ellos dos son opuestos por el gráfico y beta beta. Por ángulo exterior, ¿no? ¿Qué diríamos? Que la suma de los dos internos nos va a ir extra. Por ángulo exterior. Por ángulo exterior. La suma de los dos internos va a ir extra. O sea, x es igual a cuánto? Alfa, más beta. Pero alfa, más beta, no beta. Por lo tanto, concluimos y decimos, x es igual a noventita. Esa es la respuesta a este primer ejercicio. Ah, primer ejercicio de nuestra separata debemos marcar la letra A de avión. A de avión. Ahí está. Eso debemos marcar. ¿Correcto? Ahí está la solución al problemita número uno. Bueno, y vamos avanzando. Vamos al problemita dos ahora. ¿Puede ser? Vamos al problemita dos a ver qué pasa con el problemita número dos. Voy a dibujarlo. En este color. Ejercicios. Más o menos de esta forma. ¿Vale? Muy bien. very bien. Gracias. 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 Bueno, aquí estamos. La medida de este ángulo es A minúscula. ¿No? La medida de este ángulo es B minúscula. Aparece C minúscula. Aparece B minúscula. ¿No? Aquí nos indican que esta medida es 10 grados. Y, ¿no? y grados y esta medida es 160 grados ¿Qué nos tiene allá? La suma entre A, B, C y D. Muy bien, eso es lo que necesitamos encontrar. Entonces les voy a explicar un par de propiedades aquí. A ver, ¿Qué propiedad tenemos? Tenemos la propiedad de la mariposa, le llaman algunos. Vamos a cambiar el color. La propiedad de la mariposa, a ver. ¿Sí? La mariposa. Sí, pues cuando yo haga esto, mira. Realmente, esta figurita parece una mariposa, ¿no? Parece una mariposa. Algunos le llaman también la propiedad de la corbata. Mariposa, recuérdalo ya, o corbata. La corbata que usan los mozos. Mariposa, corbata, miche. No, la corbata, miche. Mariposa o corbata. A ver, ¿Qué pasó aquí la mariposa o corbata? Bueno, de repente él mide A. A él le vamos a llamar X. Y a él le vamos a llamar Y. ¿Qué se logra demostrar? Se logra demostrar que la suma de los dos es igual a la suma de los dos. Eso se logra demostrar. ¿Sí? Bueno, ¿Cómo lo podemos demostrar? Muy fácil, mira. Solamente dices, propiedad del ángulo exterior. La suma de los dos nos da el ángulo de afuera. ¿De acuerdo? La medida de los ángulos internos nos da la medida del ángulo externo. Sexto es A más D. ¿Verdad? La suma de los dos nos da A más D. Y la suma de los dos nos da X más Y. Pero nosotros sabemos que ellos dos son considerados como opuestos por el vértice, ¿no? Y los opuestos por el vértice tienen siempre la misma medida. Ahí demuestra entonces que A más D es igual a la misma. Así. Profe, ¿y esto dónde está? Aquí está, pues. Aquí está la corbata. A ver, ¿qué te parece si a este punto le llamamos A? A este punto vamos a llamarle A. A este punto vamos a llamarle B. A este punto le vamos a llamar C. Y a este punto le vamos a llamar B. y decimos en la corbata, en la corbata, ¿cómo se llama esa corbata? A, B, C, D. Sí la identifica, ¿no? A, B, C, D. En esa corbata, ¿qué va a ocurrir? Que la suma de los dos es igual a la suma de los dos. Pero ¿y cuánto es mi micrófono? No sé. ¿Qué mira M? ¿Te parece? Entonces, M más diez. M más diez es igual a cuánto? A C más. Aplicando la propiedad corbata. La suma de los dos es la suma de los dos, ¿no? Muy bien. Pero también debo de informarles que hay una propiedad que se llama la propiedad del boomerang. El boomerang. Esto se llama en realidad, su nombre es cuadrilátero no convexo. Más conocido como boomerang. ¿Cómo se le llama? Cuadrilátero no convexo. A ver. Cuadrilátero. Cuadrilátero. No convexo. No convexo. Algunos profes le llaman la propiedad del boomerang. Dicen que el boomerang es un juguetito, ¿no? Es un juguetito que tiene esta forma. ¿Cierto? Y tú lo tiras, dice, y regresa tu mano. Bueno, a mí no me consta realmente. A mí me han dicho que existe este juguetito. Pero realmente no me consta. No me consta. Bueno. Lo que me interesa aquí es que tú sepas que la suma de esas tres medidas alfa, primera medida, beta, segunda medida, beta, tercera medida, ¿ya? Y esto sería x. Ahí está. Entonces, ¿a qué cosa es igual x? a la suma de esas tres medidas. x siempre será igual a cuánto? A alfa más beta más beta. Aquí lo apunto. x, entonces, es igual a alfa más beta más más beta. Ahí está. ¿Ya? Esto se puede justificar de esta manera. Prolongas aquí. Y divides a la figura en dos triángulos. ¿Verdad? La figura ya divide en dos triángulos, ¿no? Donde esta medida más theta me da x. ¿x a qué es igual? A y más theta. Propiedad del ángulo exterior, ¿no? x es la suma de los dos. Pero y es igual a la suma de los dos, ¿no? O sea, alfa más beta. Y lo único que haces es sumar este par de ecuaciones. Al sumar este par de ecuaciones encuentras, pues, mira, que x más y que x más y está sumando es igual a y más alfa más beta más theta. y cancelas el valor de y y logras demostrar, ¿no? Al cancelar el valor de y logras demostrar que la suma de los tres es igual a x. Esto se canceló. ¿Verdad? Profe, el número este número se llama, ¿sabes qué? Se va a llamar este número se va a llamar A E F G ¿Qué te parece? Ese número se va a llamar A E F y yo sé que la suma de los tres oye, pero ellos son opuestos por el vértice sí, M Entonces decimos en el número en el boomerang llamado ¿Cómo se llamaba? A E F G A E F ¿No? Yo sé que la suma de los tres me da 160 o si quieres escrito al revés 160 es el resultado de sumar de cosa M más A más ¿Ya? Muy bien Y estas dos ecuaciones vamos a sumar las miembros ¿Qué les parece si sumamos miembros a miembros estas dos ecuaciones? A sumarlas a estas dos ecuaciones ¿Qué se obtiene? Se obtendría un A ver en el miembro en el miembro de la izquierda 160 más 10 170 ¿No? Se obtendría ¿Cuánto? A ver M más 170 M más 170 es igual a M más 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 A más A más B más C más D ¿No? Cancelamos los valores de M y por lo tanto decimos A más B más C más D es igual a 170 es lo que debemos considerar como respuesta a nuestro segundo ejercicio esta propuesta en esta separatita bueno en nuestro material de la semana a ver chicos a ver a ver chicos la alternativa sería la letra C lo que debemos matar es la letra C ¿Bien? ahí está marcamos la letra C entonces ahí está la letra C y da pregunta 1 es la letra ahí está preguntas jovencitos estoy detrás de la camarita ¿hay alguna pregunta? hola hola todo claro profesor dice Esmeralda Gabriel se entendió ok Gabriel gracias gracias chicos por los comentarios Ricardo todo clarito dice Ricardo muy bien gracias bueno Katy profesor todo claro Nayeli todo claro Yaneli todo bien ok gracias Sofía todo ok 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 hasta ahí suficiente chicos con sus Daniela todo bien ok hasta ahí suficiente con sus comentarios perfecto entiendo que todos están entendiendo y de verdad que me da mucho gusto que vayan comprendiendo todos 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 vamos a en esta parte de la pizarra vamos a hacer un par de problemitas más si no sé de repente tienen ustedes algún pedido voy a voy a completar unos cuatro y luego de los cuatro ustedes hacen el pedido que quieran el problema que ustedes deseen ya vamos a hacer el problema tres y el cuatro y luego ustedes hacen el pedido que les parezca el problema que quieran resolver ya bueno hay un problemita número tres y el problema número tres dice que nos dicen el problema tres que nos dicen el problema tres ahí está el perímetro de un triángulo isósceles el perímetro de un triángulo isósceles es menor que el triple de la longitud de su base ac de un triángulo es ah 50 o as tenemos un triángulo llamado ABC tenemos un triángulo llamado ABC pero es isósceles recordemos en el isósceles no les había mencionado pero este lado que tiene una longitud diferente se llama base si este lado mide si este lado mide este lado mide la base mide 4 o no la base AC mide 4 ahí era el valor entero que podía tomar entonces a él le llamamos X ya le llamamos X ¿ya? ¿cómo encuentra el perímetro? el perímetro de isósceles el perímetro por si acaso el perímetro se representa como 2P ¿está bien? el perímetro del triángulo ABC ¿qué cosa viene a ser? viene a ser el perímetro viene a ser la suma de la longitud de los tres lados en este caso ¿no? porque es un triángulo pues entonces sería ¿cuál es su perímetro? es 2X más 4 ese es el perímetro ¿ya? pero por condición del problema dicho perímetro o sea esto es dato ¿no? a ver condición del problema dato por dato dicho perímetro o sea 2X más 4 2X más 4 que es el perímetro 2X más 4 que es el perímetro es menor que el triple de la longitud de su base es menor que el triple de la longitud de su base la longitud de la base es 4 es menor que el triple de la longitud de su base es menor que el triple de la longitud de la base ¿no? bueno entonces acá tendríamos que 2X es menor que 12 menos 4 8 12 menos 4 8 entonces sacamos la mitad y encontramos que X es menor que 4 pero ojo si X es menor que 4 ¿cuáles serían los posibles valores enteros que podría tomar X? 3 punto y coma 2 punto y coma y 1 también ¿verdad? bueno podría ser ¿no? profe aparece 3 2 1 no aparece pero podría ser ¿cuál? 3 o 2 habría que ver ¿no? habría que ver algo que no les he dicho y lo vamos a decir aquí esto se llama por cuidar de la existencia existencia del triángulo existencia existencia del triángulo bueno todo triángulo debe cumplir la siguiente relación con respecto a sus lados ¿ya? todo triángulo debe cumplir la siguiente relación con respecto a sus lados este lado mide A este lado mide B y este lado mide C se demuestra matemáticamente que el lado C siempre será menor que la suma de los otros dos ¿ya? pero a su vez mayor que su diferencia mayor que su diferencia eso se llama existencia del triángulo todos los triángulos no cumplen si algún triángulo no cumple esta propiedad es porque no existe ¿no? entonces decimos a ver por existencia eh mira tendríamos tres posibilidades el triángulo de lados tres tres y cuatro ¿verdad? tres, tres y cuatro tendríamos el triángulo de lados dos dos y cuatro y tendríamos el triángulo de uno uno y cuatro a ver digamos cuatro tiene que ser menor que la suma uno más uno pero mayor que la diferencia uno menos uno uno menos uno es cero cero menor que cuatro sí pero cuatro es menor que dos esto es falso esta parte es falsa cuatro no es menor por lo tanto no existe porque no cumple no existe a ver aquí ¿cómo sería? cuatro es menor que la suma dos más dos pero mayor que la diferencia dos menos dos dos menos dos es cero cero es menor que cuatro sí pero cuatro es menor que cuatro esto es falso por lo tanto no existe ese triángulo no existe y veamos aquí cuatro es menor que la suma tres más tres pero mayor que la diferencia tres menos tres tres menos tres cero cero menor que cuatro cierto cuatro menor que seis cierto por lo tanto ese triángulo sí existe este triángulo sí existe ¿no? ¿qué nos pide el problema? encontrar el valor entero de AB por lo tanto el valor entero de AB que le hemos llamado X X funciona cuando toma el valor de 3 ¿no? cuando toma el valor de 3 esa es la respuesta a tu problema ejercicio tres sale la C marcamos la letra C ¿ya? ahí está a ver un ratito me voy a poner detrás de la camarita para preguntarles ¿alguien no lo entendió? ¿alguien no entendió ese problema? ¿quieren que lo repita? a ver chicos si se entendió dice Nayeli Gabriel entendido profe ok ok bestial muy bien gracias por su comentario Ricardo ninguna pregunta profesor Ricardo está contento porque está entendiendo todo ok bien vamos a continuar entonces me voy a la pizarra para hacer el problemita cuatro y luego resolveremos lo que ustedes pidan ¿está bien? lo que ustedes crean conveniente así que vayan revisando su separata a ver qué problemas se pueden resolver ¿ya? vamos al ejercicio cuatro me voy a la pizarra a resolver el problema cuatro para el problema cuatro tenemos en el gráfico calcule x a b b c a b b c y a b c cuarenta ¿no? no un ejemplo y ¿no? 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 A B C Bueno, este punto no tiene nombre. P Q R T. ¿Puede ser? P Q R T. Aquí arriba 40. El problema dice que a veces ni de 40, ¿no? ¿Lo dice? Sí. Aquí en la figura aparece un 80, ¿no? Aquí aparece el teta. Aquí aparece el teta. Y aquí está X, creo, ¿no? Sí. Ese es el problemito. Ah, pero dice que el segmento A B tiene la misma longitud que el segmento A B C. El lado A B tiene la misma longitud que el segmento A B C. O sea, si el lado A B mide S A, si el lado A B mide S A, el lado B C también mide. ¿Sí? Bueno, lo primero que reconozco es que A B C es un triángulo isósceles, ¿no? Eso es lo primero que identifico. Digo, nosotros nos damos cuenta, lo primero que nos damos cuenta es que el triángulo A B C es isósceles. Por el hecho de tener dos lados de igual medida. Porque tiene dos lados de igual medida, ¿no? Bueno, en los isósceles hay dos lados de igual medida, pero hay dos ángulos de igual medida. El que aparece aquí y el que aparece aquí. ¿Verdad? Ellos dos tienen la misma medida. Profe, pero los tres suman ciento ochenta. Y él ya mide cuarenta. Ellos dos tendrán que sumar ciento cuarenta. Por lo tanto, cada uno mide setenta. Él mide setenta y él mide setenta. Porque setenta más setenta es ciento cuarenta y más cuarenta completan los ciento ochenta, que todo triángulo cumple, ¿no? Entonces decimos, en el triángulo isósceles ABC, entonces me doy cuenta que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C, igual a setenta grados cada uno de ellos. Ahí está. Setenta él, setenta él. Es lo que hemos encontrado en el triángulo ABC y isósceles. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿pero qué pasa en el triángulo PCL? Ah, en el triángulo PCL me puedo dar cuenta que esta medida, esta medida es conocida, ¿sí o no? Como él es setenta y él es ochenta, ya tengo ciento cincuenta. Setenta más ochenta es ciento cincuenta. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide, jovencitos? Ah, él debe medir treinta grados. ¿Verdad? El debe medir treinta grados porque la suma debe ser es ochenta. Eh, medida del ángulo. ¿Cómo se llama este ángulo? PLC. Es igual a treinta, ¿no? Y hasta ahí hemos llegado. Hasta ahí hemos llegado. Bueno, él mide treinta por ser su opuesto por el vértice. ¿No? Él es opuesto por el vértice. Me parece. Me parece que aquí estoy cometiendo un error. Me parece que el vértice del problema. Eh, TETA sería esto. Me parece, me da la impresionante. Voy a darle separado. A ver. Sí, tenía razón. Claro, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. A ver. Mmm. Hagamos algo más interesante entonces. Hagamos algo más interesante. Hagamos algo más interesante. Hagamos algo más interesante. Hagamos algo más interesante. Mirá. A este punto le hemos llamado R, ¿te acuerdas? Ya. En el triángulo. Ya. A ver. En el triángulo TRQ, ¿qué está pasando en el triángulo TRQ? TRQ. ¿Qué está pasando con X, con Teta y con Z? En el triángulo PRU, ¿qué está pasando con X, con Teta y con Z? ¿Y dónde está Z? Z está por aquí. Aquí está Z también. En el triángulo PRU, X, Teta y Z representan las medidas de los tres ángulos externos. Y la suma de las medidas de los ángulos externos, el primer externo, el segundo externo, el tercer externo, siempre nos da ¿cuánto? 360 en todo triángulo. Ahí, bueno, en todo triángulo nos da 360. Ah, ya, ya, ya. Fíjate, la suma de los dos nos da el de afuera, ¿no? La suma de los dos nos da esta medida. ¿Cuánto es esta medida? 150. A este punto le llamamos L, si quieres. ¿No? El ángulo RLC, la medida del ángulo RLC es 150 grados, ¿no? 70 más 80 es 150, RLC, ¿no? Bueno. Y concluimos el problema diciendo, en el triángulo, RL triángulo. Vamos a decir, en el triángulo. R, L, S. ¿Dónde está S, profes? ¿No aparece S? No aparece S, pero lo vamos a poner aquí. R, L, S. Exterior, exterior y exterior, ¿verdad? Exterior, exterior y exterior. En el triángulo R, L, S. Exterior, Z. Más exterior, Z. Más exterior, 150. Igual a cuánto? Siempre es 360 a la suma, ¿no? ¿Correcto? Entonces tengo que T más Z. Podemos igualar, ¿no? Podemos igualar. ¿Cómo son estos valores? Los mismos. ¿Cómo son estos valores? Los mismos, ¿no? Entonces decimos, igualar. Igualando, con eso salen, ¿no? Igualando. Igualando. Estas dos ecuaciones. Tendríamos que causar. X más Z. X más Z más Z. Eso es 360, ¿no? Pero eso es igual a cuánto? 360 es Z más Z más 150. ¿No? Y cancelamos. Z. Y se anula Z. Por lo tanto, concluimos. Lo que estamos buscando sale 150. Ahí está. Esa es la respuesta. Y la alternativa sería la letra. ¿Qué letra tenemos como alternativa? A ver. Tenemos la letra R, enano. Marcamos enano. Bien, chicos. Son los cuatro primeros ejercicios que hemos resuelto. Ustedes me dicen que los entienden, que no tienen problemas. Entonces, estamos en buen camino. De repente van a tomar alguna foto. No sé si la clase estará grabada. Revisen los problemas. Ok, Gabriel. Gracias por escribirme. Gracias. Gracias, Ricardo. Ok. Gracias por escribir. Alexandra. Sí se entiende, profesor. Renato. Todo claro. Qué bueno, qué bueno. Katia. Se entiende. Yaneli. Todo bien. Ok. Ok, chicos. Así todos estamos contentos, entonces, de que las cosas nos están saliendo bien. Grace. Todo claro, profesor. Gracias, Grace, por escribir. Todos estamos contentos, entonces, que las cosas nos están saliendo bien. ¿No? Estamos con éxito hoy día, entonces. Milene. Todo claro. Gracias, Milene. Chicos, ¿les parece si ahora? Gracias. Gracias por sus comentarios. ¿Les parece si ahora ustedes piden los problemas que desean que se resuelva? ¿Les parece? Yo creo que es lo más democrático. ¿Qué? Que el alumno pida. Profe, yo quiero que resuelva tal problema. A ver, sus pedidos. Vamos a llamarle así, pedidos, ¿ya? A ver, sus pedidos. La catorce y la quince. Ok, Alexandra. La catorce y la quince, ya. Ahí dos. La siete y la nueve. Ok. Vamos, vamos. Vamos, a ver. A ver, por acá. Vamos, a ver. Gracias. Bueno, problema 14. Gracias. Gracias. Bueno, según el problema, la recta L1 es paralela a la recta L2. Nos entregan algunas medidas, 2X, 5X y X. ¿Ya? Ese sería el problemita. Bueno, recordemos que en un triángulo cuando es rectángulo, la medida de este ángulo y la medida de este ángulo son medidas complementarias. O sea, él y él deben sumar 90. Entonces, él es su complemento, pues, 90 menos X. Para que la suma sea 90, él tiene que ser 90 menos X, ¿no? Súmalos y clara 90. Ellos dos son opuestos por el vértice. O sea, que él también tiene que medir 90 menos X. Y se repite, ¿no? Mira, es un triángulo rectángulo. Donde esta medida y esta medida son complementarias. Ah, entonces él tiene que medir X. Muy bien. Él tiene que medir X. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno. Ahora, si nosotros aplicamos la Z. ¿Se acuerdan de la Z? ¿Se acuerdan de la Z? Esta medida que es 2X se va a ver aquí. 2X. Se le denomina alternos internos. Ahí es 2X. Si esta medida es 2X, esta medida es 2X por acá. ¿No? Y aquí aplicamos la Z otra vez, mira. La Z otra vez. Entonces decimos, 3X. O si quieres la suma de los números de afuera, 3X. ¿No? 1 más 2, 3. Entonces, 5 y 3. 3X más 5X representan 180. Acomodamos la expresión y decimos 8X es 180. Y sacamos octavo. Y al sacar octavo nos queda 22,5 de grado. ¿No? 22 grados y medio. No sé cómo parece. 22,5 de grado. Ahí está. Esa es la respuesta, entonces, al problema. 14. La alternativa es la letra E. Enano. Eso marcaremos. Ajá. 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 problema 15 L1, L2 por ahí está la figura por ahí está la figura L1, L2 60 grados Teta XX Teta en la figura L1 es paralelo a L2 L1 es paralelo a L2 ¿ya? el segmento AB es paralelo al segmento DC esos símbolos son paralelos como son paralelos entonces se simboliza símbolo de paralelismo son paralelos representando la Z mira la Z ¿no? como él es X él también me da X ¿está bien? mira la Z como él es X él también es X alternos internos ¿no? bueno nosotros sabemos que la suma de ellos dos nos debe dar el de acá ¿verdad? como él es Teta y él es 60 él tiene que medir 60 más T pero él ya mide Teta entonces él mide 60 ¿no? y decimos en este ángulo ABC podemos dar cuenta que 2X más 60 es 180 resto 120 quizá con mitad X a la 60 ahí está X a la 60 ¿no? bueno en este problemita la alternativa sería la letra C C de casa están los dos problemitas que pidieron 14 y 15 pidió Alexandra no sé si estará conforme con las soluciones Alexandra a ver qué me dice ¿está de acuerdo? ¿está conforme? Gabriel dice que que sí la última parte claro cuando yo tengo esto yo digo la propiedad M mira acá hay un M que está echadita siempre esta medida es la suma de los dos ¿no? cuando sean paralelas X es igual a alfa más letra esta propiedad la hemos aplicado aquí está la M mira esta medida es la suma de dos 60 más teta 60 más teta pero como el M es teta el M es teta y en el triángulo ABC el y 60 suma 180 ¿no? o sea 2X más 60 suma 180 resto 120 ¿no? al restar 120 ¿no? y al sacar mitad X es 60 así sería Gabriel ¿está bien? lo que pasa es que también son paralelas y nos explicamos la Z esta medida se ve aquí por alterno interno por la Z la Z si él mide alfa él mide alfa ¿no? la Z ahora si yo lo tengo así él mide X por la Z esto mide X así es Alessandra ¿qué dices ahora? ¿mejor? ok ¿qué problemita tenemos chicos? pedido de ustedes a ver creo que me dijeron 7 y 9 me parece me pidieron el 7 y el 9 la 13 ya vamos a hacer la 13 pero también me dijeron la 7 y la 9 ¿me acuerdo? ya vamos a hacer la 13 y luego la 7 y la 9 ¿ya? la 13 ¿no? la 13 Gracias. 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 Esa es la figura. Los datos son que alfa, beta y teta suman alfa, beta y teta suman setenta. Ese es el dato. La pregunta es ¿qué valor tomaría x? ¿Dónde está x? Aquí está x. Aquí hay un m, aquí hay un m, esto es alfa, esto es beta. Y esto es teta. ¿No? Así está. ¿Está bien? Ese es el problemita. Ese es el problemita. Nada más, nada más me da. Bueno. A ver, con un poquito de imaginación. No sé qué te parece, a ver. ¿Qué me dices? ¿Qué es esto? Con un poquito de imaginación. Yo. Por loco aquí. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué va a aparecer una figura conocida por nosotros? El búmeron. ¿Se acuerdan del búmeron? Esta medida, más esta medida, más esta medida, más esta medida, me da esto. ¿O no? La suma de los tres me daría, ¿no? En el búmeron. Pero, ¿también hay corbata o no hay corbata? Acá está la corbata, mira. En esta corbata. ¿Qué podríamos decir? A ver. Mira. Ah. Si esta medida fuese n. Tú sabes que alfa más n me da n. Esto me diría n. Y esto tendría que medir alfa, ¿no? Porque alfa más n me da n, ¿no? ¿Está bien? Esta medida sale. A. B. C. D. Y decimos, en la corbata. Llamada A. B. C. D. Repito, A, B, C, D en esa corbata. Alfa más n me da n. Esto es alf. En esa corbata. La medida del ángulo A. Es igual a alfa. Salen también del ángulo A. Y ahora en el boomerang. Llamado. A. P. Q. R. En el boomerang. A. P. Vamos a decir ahora en el boomerang. A. P. Q. R. Repito. A. P. Q. R. P. P. A. P. P. R. P. P. R. P. 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 problemita. ¿Puede ser? Ese fue el problema tres. ¿Está bien, chicos? Para los que pidieron ese problemita. Trece. ¿Están de acuerdo con la solución? ¿Qué me dicen? Sí, Ricardo, creo que tú lo pediste, claro. Gabriel, ¿Hizo la zeta? No, no, no he hecho la zeta y he aplicado la corbata, la propiedad de la corbata, porque ahí no hay paralelas. La zeta se aplica. Claro, mira, la suma de ellos dos me da n. Alfa más n me da n, ¿No? Como él mide n y él mide n, él tiene que ser alfa, ¿Para qué? N más alfa me dé n. ¿Para qué la suma? Pero no estoy aplicando zeta, porque no hay paralelas. No hay paralelas, no confundan. Cuidado. Estoy aplicando la corbata. Ya negra y la siete y la nueve. Ok. Vamos a buscar la siete. ¿Dónde está la siete? Acá lo tengo, el siete, ¿Ah? No te preocupes, Gabriel. Acá lo tengo, el problema siete. Vamos a hacerlo en este color. Bueno. Bueno, fui y creo. Quiero, 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 la S. Quiero, 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 la S. Ya. La siete, entonces. Buenas tardes. 。 Buenas tardes. Gracias. Gracias. M más n es 30. La pregunta es cuánto mide x. M más n es 30. La pregunta es cuánto mide x. Bueno. A ver. Hay una propiedad del ángulo exterior. Y podríamos decir. Que la suma de estas dos medidas me da. La suma de estas dos medidas me da. ¿No? Y la suma de estas dos medidas me da. Eso se llama propiedad del ángulo exterior. ¿No? Por ángulo exterior. ¿Qué dices por propiedad del ángulo exterior? ¿Qué dices? M más x me da alfa. Pero n más x me da alfa. ¿Está bien? Y sumo. Me encuentro que al sumar. Encuentro que al sumar. Aparece. M. Más n. Más 2x. Es igual a alfa. Más beta. ¿Verdad? m. Pero m más n. Es 30. 30. 30, ¿no? Ah, entonces yo puedo escribir. Yo puedo escribir que alfa más beta. Alfa más beta es 2x más 30. eso por un lado pero en el triangulito decimos en el triangulito alfa beta y x que representan alfa beta y x que representan 180 alfa más beta es conocido es 2x más 30 bueno agrupo las x 3x paso a restar el 30 180 menos 30 es 150 x es igual a cuánto la tercera parte 50 esa es la respuesta la tercera parte es 50 y la alternativa es la letra la letra e de enano marcamos la letra e entonces de enano ahí está chicos preguntas 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 para el 7 hay preguntas no a ver jovencitos todo entendido ya ahora nos vamos al problema 9 puedo mover la cámara pregunto puedo mover la cámara puedo cambiar de posición a la cámara sí profe ok por este lado vamos a esmeralda dice que sí y anelli dice que sí ahí está gabriel sí profe no hay problema ok gabriel gracias chicos ahí vamos a resolver el problema 9 que nos han pedido acá lo que al noveno ejercicio va a ver gracias Gracias. 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 Y más Z menos X. Y más Z menos X. A ver. En el triángulo. Vamos a leer. Donde es la sola. Vértice A. Vértice B. Vértice C. Sí. A este punto le vamos a llamar P. Y a este punto le vamos a llamar P. Y decimos, en el triángulo APC, ¿a qué cosa es igual a I? I más 2A más 2B, ¿a qué cosa es igual? A, eso es igual a 180. ¿No? Claro. En el triángulo APC. En el triángulo APC, ¿a qué cosa es igual a Z más A más B? Esto es igual a 180. ¿Verdad? Así es. Entonces, subimos estas dos expresiones. A ver, realicemos la suma de estas dos expresiones y vamos a encontrar cuando sumemos I más Z, que es lo que estoy buscando, ¿no? Acá tendríamos, si sumamos a ellas dos, tendríamos, la suma aquí es 660. De aquí la suma sería I más Z más 3A más 3B. ¿Verdad? Bueno, pero en el triángulo ABC, en el triángulo ABC, aquí es igual a X más 3B. A ver, habíamos dicho que en el triángulo ABC, ¿a qué cosa es igual a X más 3A? Eso es igual a 180. ¿No? X más 3A más 3B, eso es igual a 180. Y ahora, como el problema me pide I más Z menos X, restamos estas dos expresiones. Si restamos estas dos expresiones, obtenemos justamente lo que el problema está pidiendo. Aparece I más Z menos X. ¿Eso pide el problema o no? Claro. El 3A se cancela, el 3B se cancela y la diferencia sale 180. Esa es la respuesta al problemita, ¿no? Al problemita es 9. ¿Qué marcamos en el problema 9? Marcamos avión. Cito, avión. La letra A de avión, eso debemos marcar. Bien, ese es el problema 9. Hemos hecho el 7 y el 9. No sé, ¿tienen algún otro problemita que quieren que se resuelva? De la tarea, no sé. Si tienen tiempo para un problemita más. Profe. Te escucho. A pesar de que sea sencillo, pero no se resuelva. Las 6, profe, por favor. Sí, profe, profe, las 6. No te preocupes, no te preocupes. Acá estamos para eso, para ayudarlos, ¿ya? 5 o 6. Muy bien. Yo creo que con este problemita, nos vamos a despedir el día de hoy. Porque yo sé que tienen otros cursos, no solamente geometría, ¿no? Bueno, si fuera solamente nuestro curso geometría, sería ideal quedarnos más tiempo. Pero ya no hay más tiempo. Ahí está. Así. Y así. Por ahí. Por ahí, más o menos. Bueno, es un triángulo rectángulo. No tiene nombre. Les dicen que la medida de este ángulo es zeta. Que la medida de este ángulo es zeta. ¿Verdad? Zeta, zeta. Aquí aparece 3x. 3x. Y aquí aparece x. ¿No? 3x y x. El problema pide allá de x. Pero nos da un dato adicional. Estos dos elementos tienen la misma longitud. Estos dos elementos tienen la misma longitud, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué te parece si nosotros? Disculpen. A ver, disculpen. ¿Qué te parece si le damos nombre al triangulito? Al triángulo rectángulo le llamamos ABC. ¿Ya? Y a este pequeño triángulo le llamamos el PQTR. El PQTR. Lo primero que me doy cuenta es que el PQR es isósceles, ¿no? Aquí lo apuntamos. Decimos que el triángulo llamado PQR cumple la condición de ser isósceles. Y es isósceles porque tiene un par de lados de igual medida. Y es isósceles porque tiene un par de lados de igual medida. ¿Verdad? El segmento PQ y el segmento QR. Ah, pero en los isósceles hay dos lados de igual medida y dos ángulos de igual medida. No lo olvides. La medida de este ángulo debe ser igual a la medida de este ángulo. ¿Verdad? Mira. Tú sabes que la suma de los dos nos daría el externo. La suma de los dos nos daría el externo. O sea, todo tendría que medir 4X. ¿Está bien, amor? Todo debería medir 4X. Muy bien. Pero él, por diferencia, sería 4X menos T por diferencia. Puede ser, ¿no? Pero la suma de ellos dos nos daría el externo a 4X menos 1, 4. Y como él mide T por diferencia, 4X menos T. Pero por isósceles, esto también tendría que medir 4X menos T. 4X menos T, ¿no? Entonces decimos, el triángulo PQR es isósceles. Por lo tanto, la medida del ángulo UPR, la medida del ángulo UPR, repito, UPR, me estoy refiriendo a esta medida, debe ser igual a la medida del ángulo URP. Ajá. URP. Más bien dicho, cada uno de ellos debe medir 4X menos T. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Muy bien. Una más. En todo triángulo rectángulo, como el ABC, esa medida y esa medida son medidas complementarias. O sea, que ese ángulo, ¿cuánto debe medir? Ese ángulo debe medir el complemento de X. 90 menos X. Como él mide X, él es su complemento, ¿no? Si quieres lo que te tomas acá, decimos, en el triángulo ABC, en el triángulo rectángulo, llamado ABC, ¿sí? ¿Qué pasa con la medida del ángulo A? La medida del ángulo A es el complemento de X. 90 menos X. Muy bien. Pero además, la suma de los dos nos daría esta medida. ¿Verdad? La suma de los dos nos daría esta medida. Entonces, eso sería 90 menos X más X. ¿No? Eso es la medida del ángulo exterior. Vale. Justifiquemos por aquí. Por ángulo exterior. Dígalo, ¿cómo sería la suma de los dos? Teta más 90 menos X. Teta más 90 menos X. Que toda esta medida sería igual a cuánto? A 2 theta. 2 theta más 4X menos theta. ¿De acuerdo? Mira, el X pasa positivo. Acá me queda 90. Este X pasa positivo y con este 4 se hace 5. 5X, ¿no? Tengo 2 menos 1, 1. Con este 1 se cancela. Teta. Todos ellos se cancelan. 2 theta menos theta, theta. Y con este theta se cancela. Y me queda pues la ecuación de 90 es igual a 5X, ¿no? Por lo tanto, tú divides, simplificas. Me parece que el valor sería 18, ¿no? Esa sería la respuesta a este problemita número 6. La alternativa es 18 y debemos marcar la letra enano. Enano. Bien, jovencitos. Qué lástima que el tiempo se pasa tan rápido. Yo sé que tienen una clasecita más. Yo me quisiera quedar con ustedes un rato más, pero tienen clase. Y no les puedo robar su recreo. ¿Ok? Una retroalimentación, ¿ya? Lo único que hemos... Ahí puede usted revisar el problema y se puede dar cuenta que solamente hemos aplicado lo de isósceles, ¿no? Lo hay acá, isósceles. Indico que las medidas de esos dos ángulos son iguales, ¿no? Y que cada uno se va a encontrar porque la suma me da 4X por diferencia, por diferencia a esta. ¿No? Esto es el complemento y aplico la propiedad del ángulo exterior otra vez. Digo, todo que es 90 menos X más Z, 90 menos X más Z, todo, es la suma de estas dos partes. Y solamente operar, ¿no? Bueno, digamos, eso puede ser una retroalimentación. ¿Ah? Bueno, chicos, lo voy a dejar ahí por el día de hoy. No quiero quitarles más tiempo. Gracias, muchas gracias. Será hasta la próxima semana y espero haberlos ayudado en el tema. ¿Ok? Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Gracias a ustedes, profesor. Igualmente, profesor. Hasta luego.